¿Cómo van a decir? Bueno, si ya ves... Oigan, Gabriel espero que tenga hermanitas No, pero hoy es día, hoy es día Hoy es día ya los chicos Se puso de moda usar cosas rosadas Ya no pasa nada con eso Este es el tema de géneros, creo Bueno, doctor Ingeniero Le hago la entrega a la bicicleta Hacemos una entrega simbólica Como estuviera, obviamente, acá el ganador o la ganadora Gracias, Inge Se va la bicicleta Gracias, muchas gracias La segunda bicicleta, señoras, señores Necesitamos otros tres niños Por favor Que nos ayuden Spider-Man, ayúdenme a conseguir tres niños Spider-Man Spider-Man, uno Ha capturado a un villano Va a capturar a otra villana Puede arrepentirse igual, no importa Se puede arrepentir la nena Listo, arrepentamos Ahí la otra nena para acá Spider-Man Ahí tenemos la otra nena también La otra nena, la otra nena Ahí está Spider-Man Todo activo Spider-Man Bueno, recordamos que esta se va al agua La primera y la segunda se va a ir al agua Esta es la tercera bicicleta Saturn Que se va a ir Y ya vamos a ver De quién será esta siguiente bicicleta No, JJ Sí, vamos a descubrir quién va a ser el que se va a llevarle esta bicicleta tan verde Ahora Está verde Está verde Está verde, me encanta Tiene que ir a ti para la JJ Está verde Esta bicicleta que tiene dos ruedas Tiene frenos, me encanta, eh Bueno, está bien Bueno, a ver, continuamos Este se va al agua entonces Al agua, señoras, señores Señorita ¿Puede ser? Ah, muy bien, ya Determinante Ah, me encanta Saquen, mi amor A la cuarta de Tres Dos Uno Ahí tenemos, señores Se va al agua Vamos Se va al agua Entonces El número es el siguiente Cero 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 Nueve Seis Tres Al agua Al agua ¿A quién le contenece? La niña es Estrella Laura Tiene trece añitos Estrella, mi amor Ahí estamos mostrando Entonces A las cámaras Para que quede Y lo entregamos Al personal de la AJ Gracias Bueno, se va al agua Se fue al agua Nos vamos Nos vamos Con el siguiente Que también se va al agua Las aprovechamos a las nenas Creo que las quedamos ahí A las nenas Con ellas Sí Perfecto La que usted quiera A ver Igual rapidísimo Igual rapidísimo Usted, usted Vamos Este es al agua Este es al agua Ojo El número es el Cero 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 Ocho Nueve Tres Gracias Y el niño o la niña Está Gabriel Choquehuanca Yucra De César Ay, gracias Hola 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 Lo mostramos Lo mostramos a la pantalla Ahí está Para que quede Ay, no Muy bien Le entregamos al notario De fe pública Por favor Notario, gracias Notario, gracias Gracias Le entregamos al notario De fe pública También correspondiente Para que verifique Obviamente con la mente De la Jota Todo lo que es Los cupos Se fue al agua Se fue al agua Ay, otra vez Ahora sí Otra vez Los nervios Vamos producción Vamos con el suspenso Póngame la pista Redondo de tambores Suspenso Señoras mujeres Mezcle, mezcle Se va, se va, se va Otra bicicleta Atención Qué hermosa bicicleta Cuéntame Para cuantos años Ahí está Calculo de unos 7 o 8 años 7 o 8 años Perfecto De 7 hasta unos 3 Incluso Muy bien El color está espectacular El gozo El gozo Me encanta Métalo, métalo y mezcle Métalo, métalo y mezcle No se mueve 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 Muy emocionados Están emocionados Chicos, eh De arriba Vas a estar hermosa Vas a sacar Atención Camina lento Camina lento Está en cámara lenta Ahí está Solo uno Solo uno Solo uno Solo uno El que usted quiera Ese Perfecto Listo Venga, se va a este lado Gracias, mi amor Vente, vente Venga, venga Me encanta Así, así, así Estamos ya Se va El más El más está en suspensión Este es el cupón ganador Señoras y señores Nos vamos Entonces Es Cero 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 Cuatro Nueve Uno Eso es El ganador, señores Y el nombre es Heidi Choaquera ¡Vamos, Heidi! Vengan, Heidi Heidi tiene cuatro añitos Así que, Heidi, felicidades Por llevarte esta bicicleta También tiene ya bicicleta Para muchos